Próximamente estaría regresando a la Oficina de Relaciones Exteriores a Cozumel. La alcaldesa del municipio, Juanita Alonso Marrufo, confirmó ya ha sido autorizada. Su instalación podría ser en los siguientes tres meses. En la que estamos buscando que se aperture la Oficina de Relaciones Exteriores aquí en la isla de Cozumel nuevamente y con muy buenas noticias, esperamos ya pronto poder aperturar esta oficina que ya fue autorizada por el canciller. Estaremos trabajando en estos próximos tres meses para concretarla, que ya esté abierta en los próximos tres meses. Aseguró es necesaria su ubicación en el municipio debido a complicaciones de los ciudadanos a la hora de llevar a cabo los trámites correspondientes. El que tenga que hacer sus trámites y hacer una cita y que muchas veces les toque lejos de la isla implica gasto para los ciudadanos, así es que estamos buscando el poder aperturar esta oficina que en un momento estuvo aquí en la isla de Cozumel. Dijo, está por definirse el lugar. Pudiera estar situada nuevamente en la Plaza del Sol. Con el espacio, con el personal y bueno, estamos precisamente viendo todo lo que el ayuntamiento estaría apoyando. Probablemente en la Plaza del Sol, pero todavía estamos definiendo todo esto.